Atención Chignahuapan, el módulo móvil de INE 210252 estará en Chignahuapan. A continuación los pormenores a cargo del licenciado Héctor León. El módulo del INE estará trabajando en el municipio de Chignahuapan para realizar el trámite de la credencial de lector los días 18, 19, 20 y 23 de octubre en la antigua Casa de Cultura ubicada en la calle Aldama, esquina con calle Cuauhtémoc, Colonia Centro, con un horario de atención de hecho de la mañana a 3 de la tarde. Se le hace la invitación de que la gente llegue a más tardar a las 2 de la tarde, ya que de ser el caso de tener gente en fila no daría tiempo de atenderlos a todos, ya debido a que el sistema lo hicieron a las 3 de la tarde. Toman en cuenta que el tiempo que conlleva realizar el trámite es de aproximadamente 10 a 12 minutos. Se están realizando los trámites de inscripción, cambio de domicilio, reemplazo, reposición, corrección de datos en dirección, corrección de datos personales y reincorporación. Los requisitos para realizar el trámite de la credencial son 3 documentos originales que no presentan tachaduras, enmendaduras o alteraciones. El primer documento es el acta de nacimiento original. También se acepta el acta de nacimiento descargada en línea. El segundo documento es una identificación con fotografía original vigente, entre las cuales se pueden presentar credenciales de lector, credencial de estudiante vigente, certificado de estudios no mayor de 10 años, constancia de estudios reciente, licencia de manejo vigente, credencial de trabajo vigente, cédula profesional, título profesional, cartilla o precartilla del servicio militar, pasaporte, credencial de INAPAM. El tercer documento que debe presentar es un comprobante de domicilio original no mayor a 3 meses que especifique la dirección correcta en los datos de nombre de calle, número, localidad o colonia, municipio y estado, entre los cuales puede presentar recibo de luz, agua, predial, teléfono, pago de gas, estados de cuenta bancarios. Adicionalmente presentar la CUR para verificar que coincida con el acta de nacimiento, ya que de ser el caso de que el ciudadano no tenga CUR o no coincida con su acta de nacimiento, no se generará la credencial de lector. De ser el caso de no contar con la identificación con foto o con el comprobante de domicilio, se puede solucionar presentando dos testigos con credencial de lector vigente, que conozcan al ciudadano, que sean del mismo municipio y que no hayan firmado como testigo en más de cuatro ocasiones, los cuales van a firmar un acta donde declaran conocer al ciudadano y años de conocerlo. De ser el caso de que algún testigo haya firmado en más de cuatro ocasiones, ya sea en este módulo o en algún otro, como en Zajetlán, este trámite no generará credencial de lector. Se están atendiendo un aproximado de 60 trámites por día. De ser el caso de haber demasiada gente en fila, se le revisará la documentación y se repartirán fichas con la intención de que la gente regrese a cierto horario para ser atendida, para evitar aglomeraciones en el módulo. Pueden hacer trámite personas de otros municipios, incluso de otros estados, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Las personas que realicen el trámite de la credencial de lector podrán recogerla en Chinueva para los días 7, 8 y 9 de noviembre. También se está realizando entrega de la credencial de lector. Para aquellas personas que ya realizaron el trámite, deben presentar el talón comprobante. Si no cuentan con él, con el nombre será más que suficiente. Si realizaron el trámite y presentaron la credencial de lector anterior, deben devolverla para entregarles la nueva. La credencial se genera en un lapso de 9 días. En caso de que el ciudadano le urja su credencial, tiene la opción de moverse a los municipios donde se encuentre el módulo, en cualquiera de los 5 municipios que se mencionan a continuación, Chinahuapan, Tetela, Aquizcla, Ixtacamacitlán y Cuauhtempan. Si realizaron el trámite en alguno de estos municipios, pueden acudir por ella en cualquiera de estos mismos. También se están realizando el trámite a menores de edad, que cumplan la mayoría de edad a más tardar el 2 de junio del 2024. Pueden adelantar su trámite. Tienen como fecha límite el 22 de enero de 2024. La fecha límite para realizar los trámites de inscripción, cambio de domicilio, corrección de datos personales, corrección de datos en dirección, es el 22 de enero de 2024. La fecha límite para la entrega de la credencial de lector, que se tramitaron en 2023, es el 14 de marzo de 2024, ya que de no recoger las credenciales se irán a resguardo y estarán disponibles después de las elecciones. Si tramitaron la credencial durante el 2022 y aún no la recogen, tienen hasta el 1 de marzo de 2024 para acudir por ella. De lo contrario, será destruida y no podrán votar. Se les hace la invitación a aquellas personas del municipio de Chinahuapan que revisen su sección electoral en la parte frontal de la credencial de lector. Si esta dice 0468, deben acudir al módulo a realizar el trámite de la credencial de lector para actualizar su sección electoral en la credencial de lector. Cabe mencionar que estas credenciales no se darán de baja y podrán votar, pero deben de actualizarlas a la nueva sección electoral por motivos de reseccionamiento. Tanto el trámite como la entrega de la credencial son personales. A nadie más se le puede entregar la credencial de lector. La invitación a aquella gente que aproveche la visita del módulo de atención ciudadana que acuda y que actualice su credencial de lector, ya que es importante tenerla actualizada para así poder ejercer nuestro derecho al voto y también para poder identificarnos. La intención de traer el módulo al municipio es facilitarles que puedan hacer el trámite de la credencial y la entrega de la misma para evitarles que se trasladen a otro lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!